Hola, bienvenidos otra vez al canal de Gaudium Vita. Yo soy Ainania y hoy os llevo una secuencia de yoga para irse a dormir, para descansar mejor y para irnos a la cama bien relajados. Esto es una secuencia pensada para realizar en la cama. Así que pon los cojines bien lejos, libera tu espacio en la cama y empieza en postura de meditación, una postura recta, incluso algún cojín si quieres en la zona debajo de la cadera. Ahora, buscamos espada recta, bajar los hombros hacia abajo y buscamos liberar la mente, buscamos nuestro objetivo de poder descansar bien. De poder dormir en paz, inhalando y exhalando siempre por la nariz, enviando el aire en la zona del estómago, inhalando, sale hacia afuera, exhalando, sacamos todo el aire, estómago hacia adentro. Inhalo, 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 exhalo, cierro, inhalo, abro, exhalo, cierro. Última, inhalo, abro, exhalo, cierro. Voy a buscar apoyarme encima de las rodillas y de los empeines en postura del héroe. Puede ser encima totalmente de los talones, sentarnos encima de los talones o si queréis, talones hacia afuera. Buscamos gemelos, girar el músculo hacia afuera, igual en la otra pierna y sentarnos encima de la cama. Cada uno que busque su variación, manos encima de las rodillas, espalda recta. Y inhalamos, exhalamos a nuestro ritmo. Nos quedamos cinco respiraciones aquí. Una, dos, tres, busca el cambio de chip. Cuatro, que nada te preocupe ya. Y cinco. Ya no es momento de pensar en problemas. Desde aquí, con las manos encima de los talones, elevo mi tronco, cierro piernas y voy a buscar frente al suelo. Voy a buscar tres respiraciones aquí. Si queréis, los brazos atrás. Relajo los hombros. Y tres. Mirada hacia adelante, apoyo los brazos, las manos, bien apoyadas. Estiro hacia atrás las piernas, apoyando hasta la cadera, incluso el abdomen. Desde aquí, postura del esfinge. Con mis manos aprieto contra el colchón y abro pecho. Mis hombros relajados. No me deis esto, darme esto, a abertura de pecho. Que notéis que estáis haciendo un poco de back bend, de extensión de espalda. Inhalamos, abrimos, exhalamos, mantenemos la postura. Inhalamos, abrimos, exhalamos. Buscar que los codos estén rectos con nuestros hombros. Y cada vez apretamos un poco más para abrir más el pecho. Enviad los hombros más hacia atrás. Y desde aquí, apretamos con las manos, elevamos cadera hacia atrás, hacia los talones. Con las manos me ayudo, estiro brazos, me siento sobre los talones y frente al colchón. Otra variación de la postura del niño, pero balasana, con los brazos bien estirados. Y notando este estiramiento en la zona de las axilas, apertura de hombros. Desde aquí, llevo mis manos hacia atrás, elevando el tronco. Manos en los talones y abro pecho, enviando todo el pecho hacia adelante, incluso abriendo mirada hacia arriba. Preparación de postura del camello. Inhalando y exhalando. Incluso alguien puede intentar entrar en postura del camello completa desde aquí. Como siempre, que cada uno escoja su variación. Simplemente eliminamos tensiones de los hombros y hacemos esta extensión de espalda más profunda. Una inhalación más. Y exhalo, bajo, suelto una mano, la otra. Si estaba directamente aquí, pasamos manos hacia adelante. Desde aquí, vamos a llevar piernas hacia adelante. Entramos en postura de Janusir Sasana. Empezamos doblando rodilla derecha y la llevamos en el interior del muslo. Estiro bien pierna izquierda, pie en flex. Si queréis, el glúteo hacia afuera. Inhalo arriba. Exhalo, bajo. Ahí donde se acaba el aire. Inhalo otra vez, alargo un poco más. Exhalo, bajo. Y me agarro del pie. Si no llego al pie, no pasa nada, me agarro el tobillo, sino de la rodilla, de donde sea, pero vamos bajando. Primero alargamos el cuerpo, flexión desde cadera. Y después, cuando ya no podemos más, vamos bajando. Disfrutad del estiramiento. Y sobre todo, soltad tensiones. Que no haya ninguna fuerza. Simplemente estamos dejándonos por gravedad caer. Inhalo, subo brazos. Exhalo, cambio las piernas. Estiro derecha, doblo izquierda. Voy a llevar el pie en el interior del muslo. Si hace falta, tiro glúteos hacia afuera. Inhalo arriba. Exhalo, bajo. Recordad el pie en flex también. Voy haciendo la flexión desde cadera. Y cuando ya no pueda más, exhalo, bajo, miro hacia la rodilla. Muy bien. Inhalo, subo tronco. Exhalo, exhalo, estiro las dos piernas. Inhalo, doblo rodillas. Las plantas de los pies se juntan. Y voy a buscar esta postura de la mariposa. Con las manos me agarro la punta de los pies. Inhalo, alargo espalda. Y exhalo aquí. Exhalo. Se puede alejar un poco más los pies. Incluso cambiar el agarre. Que sería pasar las manos por debajo de las piernas. Y buscar la punta de los pies. Y buscar con la cabeza la planta de los pies. Inhalo, subo tronco. Inhalo, subo tronco. Estiro las manos al lado de la cadera. Estiro piernas. Y voy a buscar estirarme. Con los glúteos cerca de los talones. Poco a poco las manos me ayudan a bajar. Vértebra por vértebra. Con control. Muy bien. Desde aquí. Si vosotros podéis, poned los brazos en cruz. Si no, como yo, en cactus. Y llevamos las dos rodillas que van a caer hacia la izquierda. Vamos a hacer un giro supino. Mi mirada se va hacia la derecha. Disfrutad de este giro. Las torsiones van muy bien para la digestión. Exhalamos todo el aire. Inhalo, subo otra vez rodillas. Exhalo, van hacia la derecha. Y mi mirada hacia la izquierda. Como decía, va muy bien esta postura. Las torsiones en general para la digestión. Y es un momento excelente durante la noche para poder absorber todos los nutrientes que nuestro cuerpo va a necesitar. Y también para hacer la eliminación de las toxinas que no necesitamos. Inhalo, subo las rodillas hacia arriba. Voy a buscar glúteos hacia los talones. Miro si mis manos tocan estos talones. Apoyo las manos en el suelo. Inhalo, subo, cadera hacia arriba. Postura del puente. Cadera hacia arriba. Si puedes, entrelaza los dedos por debajo de la cadera entre los hombros. Y así puedes hacer un poco más de extensión. No dejes de respirar en esta postura. Inhala, arriba. Exhala, mantén. Vigila tus rodillas que no se hagan hacia los lados. Tierra, sube un poco más la cadera. Exhala, baja. Poco a poco. Vértebra por vértebra. Muy bien. Y desde aquí vamos a pasar a Viparital Karani para hacer una inversión. Con los glúteos tocando la pared. Las piernas. Si deseáis tenerlas rectas con los pies en flex es correcto. También podemos hacerlo a mí me gusta en V. Y manos hacia los lados. Ahora sí, en cruz. Y vamos a respirar. pensando como si tuviéramos un peso en la planta de los pies que tira hacia nosotros. Como si quisiéramos enraizar todo el tronco y deshacernos en nuestro colchón. si queréis la barbilla ligeramente hacia el pecho para estirar bien cervicales. Y cierra estos ojos y relájate aquí. Vamos a disfrutar de esta inmersión. Muy bien. Hoy vamos a dormir súper tranquilos. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Aquí nota como tu cuerpo pesa cada vez más. Nota el calor de tu cuerpo, tu tronco superior. Como toca con el colchón. Y en cambio tus piernas sienten un poco más de frío. Incluso el pie también. Volvemos poco a poco doblando rodillas y ayudándonos del pie en la pared. Volvemos a estirarnos a estirarnos en el colchón. Rodilla derecha, rodilla izquierda hacia el pecho. Las abrazo. Envío la cabeza entre las rodillas. 3, 2, 1, y siguiendo las plantas de los pies juntas, voy a quedarme aquí como si fueran las piernas de postura de mariposa. Vada con asana. Manos o en los muslos o si queréis mano izquierda en el corazón espiritual, mano derecha en el estómago. Inhalo. Noto como envío el aire en la zona del estómago. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y desde aquí ya vamos a estirar piernas separadas una de la otra. Vamos a ir a recoger un cojín que ya sea nuestra almohada para irnos a dormir. Y desde aquí apoyamos bien nuestro cuerpo, hombros hacia atrás, los brazos separados del cuerpo, mirada ligeramente hacia arriba aunque tengamos los ojos cerrados, barbilla hacia el pecho estirando cervicales. las manos miran hacia arriba y nos relajamos en esta postura del cadáver. Postura final de todas las secuencias de yoga y también de esta para irnos a dormir. permítete que tu cuerpo bostece si es que tienes la necesidad y para terminar vamos a inhalar por la nariz y a sacar el aire por la boca tres veces. inhalo 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 y última agradece esta práctica de yoga manos en el centro del pecho si queréis en la frente y vamos a cantar un OM final y para dejar nuestro cuerpo vibrando con toda la energía perfecto para terminar inhalo para cantar Ingrupir ooo 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 ah ooo aaaaaa ooo ooo o ooo nos vemos en el siguiente vídeo que tengáis felices sueños